El piscinador, mis carrerías, carrerías, cercenario, el cual unitario de García Balragán y un ancho al gole de venazos del señor Arturo Sánchez Vamos a ver qué suerte lo tendrá este vaquero Un saludo para el suelo Vamos a la bomba, regresamos hacia este lado Regresamos allá, en el cajón El hombre que está buscando Una excelente comparecencia Y aquí señores de la banda le vamos a darle nuevamente con otro solecito porque no podemos sacar desde el cuatril de las extrañas del cajón de los sustos, jinete y toro Si no es con música, todos juntos, todos juntos, mis muchachitos Con el suelo Viene, 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 viene Vamos allá al plazo, vámonos directamente Acuérdense bonito y acuérdense jodido Nos vamos a la banda Número 5 Y esta es con gama ¡Muy bien! Señoras y señores, ahí está la salida Totalmente libre Vea usted las piernas del jinete Lavadas y el toro está timoseando En todo, en este instante está tirando Y también está acumulando El cuerpo del jinete El toro que tiende a caer Y cuando el toro cae, pierde la jugada Y se queda como buena para el jinete Cuidado, cuidado, más le vale Que no juega para que vaya en el parejo Ahí llega la cejín Y este toro sigue Tirando para el mismo lado Peligra el jinete Peligra la monta Viene el primer cabezal en el segundo Y ahí vienen los cabezales Aldo Díaz Alpequien que está enlazado Ha sido monta que es un nada buena Fuente de aplauso, bonito ¡Sí, señor! Ok, qué bonito, me da mucho gusto La verdad, quiero pedirles a todos ustedes Señoras y señores Los que están aquí en esta plaza de toros Que vivan este bonito momento del jaripeo Vaya que es un movimiento Que está en un crecimiento total En gran parte de México Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, Aguascalientes Están agarrando la parte más fuerte De este bonito movimiento Que es el jaripeo ranchero profesional Sabemos que en esta parte De este lado La mayor parte de la traición es charra Pero la verdad que estamos motivados También con este movimiento Y esta traición charra Y también nos mueve el jaripeo Damas y caballeros Y no venimos a sustituir De ninguna manera Sino que podemos hacerlas crecer al parejo Ya La traición charra ¿Qué más quiere? Está en su mero apogeo Sobre todo en Tecoloclán Un saludo y un aplauso Para todos los charros Por favor Venga El aplauso bonito Denle un aplauso bonito A esa gente bien mexicana Esa gente de Jalisco Gente maravillosa Y ahora que estamos hablando de charros